A continuación, el diputado por el bloque del PROP, la provincia de La Pampa, Martín Maquieira. Adelante, diputado. Ahí va, no andaba el micrófono, presidente. Gracias, presidente. Durante todo este mes de enero hemos estado analizando este proyecto de ley en un debate muy amplio donde se escucharon todas las voces desde vecinos, asociaciones, el propio gobierno defendiendo su postura, cámaras sindicales, sindicatos, cámaras empresariales y en todo este debate de un proyecto muy extenso donde muchos de los temas, por supuesto, son importantes y urgentes, celebramos que el gobierno haya entendido de poder separar lo importante como puede ser la ley de salud mental, como puede ser la ley electoral, nuestro sistema de juicios por jurado que se ha planteado modificar en el sistema judicial para poder dar un debate más extenso y por otro lado poder abocarnos a lo urgente que es la crisis que tiene nuestro país ya de varios años y de varios gobiernos. Y en este debate que hemos dado hemos planteado algunas objeciones y una de esas fue los derechos de exportación y la fórmula jubilatoria que se quería eliminar. Frente a los derechos de exportación celebramos que el gobierno lo haya dejado de lado porque no creemos que las retenciones sea la forma de lograr que este país salga adelante y crezca. Con respecto a las jubilaciones, no nos convence la idea del gobierno de seguir con la fórmula actual. Creemos que tiene que haber una fórmula que no logre que los haberes de los jubilados corran por detrás de la inflación como lo ha hecho la fórmula actual llevando a una gran parte de los jubilados a estar por debajo del índice de la pobreza. Y será, por supuesto, materia de debate cómo logramos recomponer el sistema jubilatorio. Pero quería referirme a la cuestión energética. Consideramos que se ha hecho un avance en nuestra legislación hidrocarburífera, un avance que también es importante que logremos en el corto y el mediano plazo porque necesitamos lograr que nuestros recursos naturales se produzcan en nuestras provincias, se exporten, generen divisa, valor agregado, generen trabajo. Y tenemos una ventana muy corta para lograrlo. Tenemos una bendición en nuestro país de ser uno de los mayores países con recursos, en este caso no convencional, de gas, el segundo a nivel mundial y el cuarto en petróleo no convencional. Y no podemos perder la oportunidad de lograr terminar con el déficit de la balanza comercial en el caso de energía que el año anterior fue casi un superávit y en el año 2022 perdimos 4.500 millones de dólares y algo que podría con esta ley llegar para el año que viene a 7.500 millones de dólares. Esto es en beneficio de las provincias, del país, de los argentinos. Y tenemos que mejorar esta legislación porque si bien tenemos muchos recursos, estamos muy debajo en la tabla mundial y sobre todo en América Latina en lo que es la explotación de nuestros recursos naturales y generar valor agregado con eso. Hablaba de la ventana de oportunidad muy corta y me refiero a esto porque estamos en medio de una transición energética donde también tenemos una bendición de poder tener una muy buena radiación solar en el norte del país y vientos muy buenos en la Patagonia para lo que es la energía solar y eólica. Pero tenemos que aprovechar y poder generar con los recursos actuales el desarrollo que tanto ha quedado atrás en la Argentina. Por eso celebro la reforma que hemos avanzado en este dictamen. Se ha logrado también sumar la reglamentación, la regulación y el almacenamiento de hidrocarburos, un nuevo sistema de regalías que generará competencias, un nuevo sistema de procesamiento y transporte de hidrocarburos. Así que vemos un avance en este sentido y por eso acompañaremos este apartado. Pero me gustaría también hacer referencia en el tiempo que me queda a las herramientas que el gobierno necesita para poder salir de esta crisis. Y son las mismas herramientas que han tenido todos los gobiernos los últimos 20 años, a lo que considero que hay solo dos instancias donde ameritaba tener las facultades delegadas. Primero, el 2001, por supuesto, ¿quién va a dudar de que era una crisis tan importante que se necesitaba tener en el Poder Ejecutivo facultades delegadas? Y segundo, la crisis actual, porque ¿quién puede dudar que 200% de inflación no amerita una delegación de facultades? ¿Quién puede dudar que el 60% de los chicos siendo pobres no amerita que esto sea una situación de emergencia? ¿Quién puede dudar que el 45% de la pobreza no amerita a que tengamos una situación de emergencia? La falta de oportunidades para nuestros jóvenes, la dificultad para poder llegar a fin de mes, la crisis sanitaria y educativa. Por eso es que vamos a acompañar estas herramientas. Considerando que no me anduvo el micrófono primero, por eso me voy a extender un poquito en la palabra, pero por eso consideramos acertado poder darle las herramientas en esta situación a este gobierno. Pero permítame, Presidenta, llamar la atención porque me asombra que muchos legisladores hablen de que se escandalicen con que la patria está en peligro, con que la patria no se vende. ¿Qué patria van a vender si la fundieron en el último gobierno? ¿Qué patria van a defender si nunca les importó y liquidaron los bienes de todos los argentinos para intentar ganar una elección con el plan Platita y con el desastre que ha dejado la gestión anterior? Nunca les importó la patria cuando dejaron un país con 3 dígitos de inflación. Por eso les pedimos que se hagan cargo, como nosotros también fuimos autocríticos. En los últimos 20 años gobernaron 16 y en los 4 años que no gobernaron se encargaron de tirar piedras y obstaculizar la democracia, como hoy también lo están haciendo. Por eso, Presidenta, ustedes son un peligro para la patria. Ya los ha juzgado el sistema judicial, ya los ha juzgado los argentinos con el voto y los juzgarán todos los argentinos por infames traidores a la patria. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.